segundo bloque de look y llega un nuevo recomendado en nuestro programa con una boteca de la ciudad de rosario donde podés encontrar indumentaria femenina y masculina con un sello sumamente autóctono llega a tamara vela con parte de la propuesta de rincón nativo gracias gustavo y en esta oportunidad les voy a contar que rincón nativo me preparó un conjunto especial muy abrigado y calentito para pasar este invierno tenemos en primera instancia un pantalón de algodón con frisa y una camisola de manga larga para finalizar la propuesta tengo puesto un saquito de polar estampado ya sabés que para pasar este invierno bien abrigado y bien vestido tenés que acercarte a rincón nativo y ahora si continuamos con más lucas en con nativo con dos locales exclusivos en nuestra ciudad que te parece serina si damos una de las direcciones para que puedan acercarse a toda esta propuesta san martín 834 local 11 5 6 5